Es importante hacer la diferencia entre S y Z, porque es confuso si no saben identificar o pronunciar esos dos sonidos. Es diferente comer un poisson, un poisson. ¿Tú crees que es lo mismo decir Ellas tienen calor? Ellas están calientes. Para pronunciar el sonido Z, es la misma posición de dientes y lengua que el S, que ya saben pronunciar en su idioma, pero para el Z, tiene que hacer vibrar sus cuerdas vocales. Pongan su mano en su garganta. Si no vibra, es que pronuncian mal. S, no vibra. Z, vibra. ¡Ale, buen courage a todos!